Bueno, nos encontramos por Exxuta 38, Valle Futuro, un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Una de las personas, de apellido Gacetúa Benito, de 73 años de edad, bueno, lo hacía conduciendo una motocicleta 110. Bueno, el mismo impacta y producto del mismo, sufre traumatismo de cráneo y ejido occipital y de pómulo izquierdo. En este momento está siendo estabilizado por gente del servicio de 107 y va a ser trasladado de urgencia. Así es, señor, así como usted lo manifiesta, está siendo atendido por personas de 107, a base 1 a cargo de la doctora Mora, que posteriormente será trasladada al hospital local. ¿Se saben las causas del accidente? Bueno, el mismo impacta con una motocicleta IBR 125, conducido por el señor Leonardo, mayor de edad también el muchacho. Tiene traumatismo de miembro superior, izquierda, altura de la muñeca y múltiples correcciones, nada más. Pero chocaron literalmente de frente las motocicletas. Así es, así es, así como usted lo manifiesta, frontal sería el impacto. Gracias. 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 Gracias.